Muy buenas noches, arrancamos acá de vuelta en la segunda noche de la fiesta de la agricultura de a poquito se va armando, ya van a empezar a comenzar los espectáculos esto está lleno de gente, caminando por todos lados ¿Cómo le va señorita? ¿Está bien? Así que bueno, es cuestión de unos minutos ya para que empiecen los shows así que vamos a ir a filmar y a disfrutar de todo el espectáculo de esta fiesta de la agricultura que se está celebrando acá en General Pirano así que sin más preámbulo, vamos para el lado del escenario Ya de a poquito la gente se va acercando, esto se va cada vez con el mando más de personas que vienen a ver el espectáculo y ya en minutos va a arrancar, con mucha concurrencia vino mucha gente acá, mucho color, muchas luces, muchos estanes y ya en dos minutos más creo que va a arrancar el espectáculo y bueno, la fiesta esta que se está poniendo completamente llena de gente, de color así que bueno, es cuestión de esperar unos minutos más Y ahora sí señoras y señores, bienvenidos todos a la fiesta de la agricultura Hola, bienvenidos todos a General Pirano, bienvenidos a esta nueva edición que estamos viviendo aquí en esta queridísima localidad donde vamos a tener un fin de semana plagadísimo de eventos con una plaza repleta de puestos, seguramente muchos de ustedes han dado ya esa vueltita para recorrer toda la oferta que tiene esta gran fiesta que estamos viviendo aquí en General Pirano En esta segunda noche, primera de escenario, recordamos que ayer comenzó este evento con una noche de quinchos para que todos los posteros tengan allí su primera noche aquí en General Pirano Hoy ya con este escenario plantado aquí sobre la plaza, este escenario aportado por la Secretaría de Cultura del partido de Marchiquita, un gran trabajo de toda la comisión que viene realizando para llegar a realizar este evento, para poder estar aquí este fin de semana y que General Pirano siga teniendo como siempre su fiesta popular Amigos, amigas, vamos a comenzar, vamos a iniciar y será el turno y el tiempo de arrancar con la danza con esta agrupación desde aquí de General Pirano y como dijimos recién nos viene representando a lo largo de todos los escenarios a los cuales nos van invitando a los cuales van participando en diferentes certámenes y que como decíamos recién tienen su propio certamen que se realizó allí por el mes de octubre en su pirán baila en zamba y hoy vienen a mostrar justamente su destreza aquí al pie del escenario Amigos, amigas, con este gran aplauso Amigos, amigas, con este gran aplauso Adentro Amigos, amigas, con este gran aplauso Amigos, amigas, con este gran aplauso En un ranchito muy pobre, cerquita del salitrán Tráctico y nata con grasa, era la luz principal Y hablaba de tiempos y gustaba con lucha y dolor Algunas cosas cambiaron, pero eso nunca cambió Tomando a la chacareta, una ancianita seguido Diciendo para esos tiempos, nadie bailó como vos Brindando un salido viejo, donde ya hubiera pasado Aunque sea como niño, vaya tibura al costado Bajando en la oscura noche, las estrellas acercó Y hasta el tos a la novia, de plata se cumplió Me gusta mujer negrita, la mujer blanca también De jovencito y hoy sigo, gustoso para el querer Indocenciados cantando, yo no creo que han pasado Todavía hay quienes cantan, como estos improvisados Y así pasamos la noche, desde el tiempo ayudando Vivianos, chacarera, pibina negra y por favor Es contigo el ser, viento caos, salgan a bailar Con el combo fuerte que me ha apagado Con el combo fuerte que me ha apagado Y así pasamos la noche, ya no creo que ha pasado Dar la vuelta con tu pareja Y es contigo linda, grande hacer jugar Y es contigo linda, grande hacer jugar Y a una otra vuelta, con la derecha Y a la prosinita, me tocan para ¡Aка, la Southside! ¡Aquí te escondas! ¡Siempre te quedas! ¡Aba la Dima! ¡Aba, la Dima! Escondido, si yo te irá, si quiere bailar A tu esquina os hay que cruzar, no hay goza paquinar Esta es la danza de nuestros pagos Mujeres y hombres se han de recograr Ellas poquetas, muy que de todas Con nuestros chulos van a disimular ¡No disimular! ¡No disimular! ¡No disimular! Mujeres y hombres se han de recograr ¡No disimular! ¡No disimular! ¡No disimular! ¡No disimular! ¡No disimular! ¡No disimular! Esta música popular, esta danza popular nada más y nada menos Que como decíamos recién, excelentemente nos tiene representados A lo largo de, no solamente la provincia, sino de todo el país Porque Centenario lleva el estandarte de General Perán Hacia todas las localidades a participar de certámenes A concursar en diferentes lugares Y realmente lo hacen muy, pero muy bien Amigos y amigas, así hemos comenzado esta gran nueva... ¡No disimular! ¡No disimular!